Nuevamente, el Tour de Cine Adventure Activist regresa a México, y entre las ciudades elegidas para la proyección de materiales relacionados a problemáticas ambientales y sociales se encuentra Guadalajara, que tendrá en dos sedes la presentación de documentales el 15 de agosto. El primero de estos documentales es Cracked Earth, o Una Tierra Agrietada, en la que se hace una captura de los recorridos de ciclistas de todo el mundo que viven en zonas donde el cambio climático ya no solo es una amenaza, sino una realidad. En esta cinta se destacan los efectos de esta problemática y por qué es urgente tomar acciones contra ello. Es un documental dirigido por Liam Van Leeuwen. El otro de los documentales es Falling Mountains, o Montañas en Extinción, un material creado por Kathy Moore, donde se habla del impacto del cambio climático en las montañas y a través de deportes al aire libre, es que se promueve un mensaje de sostenibilidad con atletas y equipos de filmación. Las sedes donde se proyectarán estos documentales, que serán en Cines de la Cadena Cinépolis, son en la Plaza Centro Magno, ubicada en Avenida Ignacio L. Vallarta, 2425, en la Colonia Arcos de Vallarta, y en Cinépolis Pabellón, ubicado en Avenida Acueducto, 2380, en la Colonia Colinas de San Javier, junto al Bosque Los Colomos. Ambos documentales serán proyectados el 15 de agosto a las 19.30 horas. Para UDGTV, Calan 44, Eladio Quintero.